... ...el Premio Consultora de la Administración, Empresa 100... ...socios, muchos profesionales que trabajan duro hace muchos años... ...¿qué significa este premio para vosotros? Bueno, este premio para nosotros es un reconocimiento de muchas cosas... ...entre otras cosas la sala de máquinas, la sala de los máquinas... ...la gente que nos ayuda a llegar a todo esto y sobre todo un reconocimiento... ...de que el capitalismo ético es posible, de que trabajando con honradez... ...trabajando con sacrificio se puede llegar, independientemente de la gente... ...que quiera saltar dos o tres pasos de golpe. Y para nosotros muy particularmente, amigos que somos desde los cinco años... ...para nosotros muy importante este premio para nosotros... ...porque reafirma muchas cosas en nuestra vida. O sea que el camino que se ha emprendido es el que hay que seguir. Nosotros desde siempre hemos pensado en el esfuerzo, el trabajo, el sacrificio, la enredez... ...y bueno, ese siempre ha sido nuestro lema. Seguro que hay gente que con otras formas de llegar, llega antes que nosotros. Nosotros lo cierto es que hemos pasado una crisis brutal... ...que muchas de nuestras competencias se ha quedado en el camino... ...y nosotros seguimos vivos, a lo mejor el tiempo está dando la razón. Sin duda son merecedores del premio Andalucía Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias.